de esta forma señor gobernador es como de esta forma señor gobernador como va está haciendo el cambio el cambio que prometió señor gobernador de esta forma está dejando a nuestras familias sin el sustento diario de esta forma así es como usted se comprometió a apoyar al pueblo esta es la forma señor gobernador como su gente actúa como de esta forma vemos de la man de todas las formas como el cambio verdadero que usted prometió lo está cumpliendo en dejar a nuestras familias sin llevar el sustento diario a nuestros hijos de esta forma de esta forma señor gobernador de qué forma le vamos a dar las gracias por este cambio si está viendo definitivamente como como nos están quitando el taco a nosotros y a nuestros hijos de esta forma señor gobernador va a ser que crezca mala delincuencia porque a eso está propiciando que crezca mala delincuencia con toda su gente con toda esta gente que usted manda señor gobernador el señor gobernador el señor director junto con usted por órdenes de usted nos están dejando sin el sustento diario a nuestras familias no se vale señor gobernador que de esta forma que de esta forma nos presionen nos estén mandando a la delincuencia desgraciadamente porque no se llama de otra forma no se le llama de otra forma se le podría llamar de otra forma señor gobernador lo que usted está haciendo no se vale de alguna otra forma lo que usted quiere es que crezca la delincuencia en este estado es lo que usted quería hacer y lo que está propiciando que crezca la delincuencia porque nos está quitando el pan de cada día que nosotros tenemos que llevar a nuestras familias nos vamos a a la plaza lerdo no se vale creo que ya basta en los poquitos meses que tiene de gobierno todo lo que está haciendo con la clase trabajadora porque nosotros no estamos delincuenciando señor gobernador estamos trabajando estamos trabajando honradamente y toda aquella persona del mismo gremio de taxistas que encuentren delincuenciando que lo castiguen pero investigue y haga bien su trabajo porque nosotros yo y mis compañeros estamos haciendo el trabajo honrado y respetuoso con la ciudadanía no se vale no se vale que de esta forma nos traten así de esta forma día con día empezando con el nombre de Dios a trabajar y mire de la forma que nos trata el cambio que prometió lo estamos viendo gracias señor gobernador gracias gracias chau vamos a hablar